Si soy 40 Teleorientación médica ¿Cómo dosificar el tiempo de los niños frente a la computadora? Es recomendable que los niños menores de 2 años no utilicen ningún aparato electrónico. A partir de los 2 años, además, pueden usar entre media hora a 2 horas de uso de tanto la tablet como la computadora, incluso la televisión. Hay que evitar de que nuestro niño o nuestra niña tenga algún aparato electrónico dentro de la habitación. También es importante que nosotros estemos acompañando a nuestro niño o nuestra niña cuando ve una película, cuando incluso está jugando frente a la computadora. Entonces es importante que nosotros armemos un horario, no seamos tan rígidos, podemos ser un poco flexibles, pero cada día se hace una actividad diferente. Cuando yo realizo todo un programa para que mi niño o mi niña esté activo, simplemente hacemos algo muy bueno. Regulamos la ansiedad y la ansiedad es importante controlarla para que nuestros hijos no se distraigan tanto y no incrementen esta angustia por estar pendiente de algo. Los aparatos electrónicos son un complemento, pero no deberían estar todo el día con nuestros hijos.